Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 posters todos los meses. Búscala en tu kiosco. A ti quiero agradecer el apoyo y el respaldo que me presta Jesús Usero en los vídeos, sin los cuales sería imposible que yo hubiera alcanzado este reconocimiento de la medalla del Círculo de Escritores y bla 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 y bla bla bla. Vamos, que ya lo diré ahí arriba cuando me toque. Hay que ser golfo y sin vergüenza. Ha venido a la familia. Gracias al brazo, gracias al brazo de Jesús Usero. Al brazo incorrupto. Al brazo incorrupto. A todo esto te coño una duda. ¿Ahí se ve algo, tío? Se ve una cabeza flotante, que es la de Miguel Juan Pallán ahora mismo, con una mano y ahí un flash saltando. El hombre cabeza. Se ve algo, se ve algo. Me gusta. Pero lo que quería enseñar sobre todo a quien vea este vídeo es que está empezando a llenarse hasta la bandera y que estamos aquí para homenajear a los premios del Círculo de Escritores y Cinematográficos, entre los que está mi compañero Miguel Juan Pallán, que no quiere ni mirar a cámara. Esa vergüenza es su compañero. Yo también lo haría. No, no me ha dado vergüenza mi compañero. Es que no se me ocurre decir nada. Estoy en una fase de paréntesis absurdo de que no se me ocurre nada. Ni siquiera sé si tengo algo que decir, pero vamos, yo estoy seguro que Jesús Usero va a decir todo por mí y no tiene ningún problema. Jesús Usero va a decir un vamos Miguel como vamos Rafa cuando suba por el premio. Ah, muy bien. Así me gusta. Apoyo callejero como el de nuestros vídeos, que es de lo que se trata. Y nada, en cierto modo este premio también, sobre todo, es de parte de los lectores de acción. Mira, has visto, he dicho lectores, cuando digo lectores, se hace la luz. ¿Te das cuenta? Pues sí. Se hace la luz. No sé si lo podré decir ahí arriba, pero lo digo ahora. Este premio, en parte, es una parte del premio, es vuestro como lectores y como seguidores de nuestros vídeos. No de los míos, sino de los míos, de los de Usero y de lo que hacemos juntos. Así que ya no tengo más que decir. Hasta aquí llega. Que ya iba siendo hora de que se lo diesen. Os lo digo yo porque él no lo va a decir. Bueno, si él lo dice, pues vale. Pero vamos. Teniendo en cuenta lo que me aguanta, lo tomaré como bien. Que ahora nos vemos. A ver si le dan el premio ya y sube a recogerlo y hacemos por aquí primeras impresiones del público. Hasta ahora. Bien. Para entregar las medallas a la labor periodística y literaria que vienen ahora, probamos que sube el escenario a Juan Luis Sánchez, secretario general del CEC. Mis premios son muy bonitos porque son a dos colegas. O sea, luego te invitan a cañas o algo. O sea, luego espero. O algo así. El primero de mis premiados es un monstruo, vamos, que se come al de bayona con patatas fritas. Porque es el redactor más destacado de la realización, nacido en Madrid en el año 1962, es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, de donde sale gente muy buena. Bueno, sí, se nota que yo también soy de la facultad, pero no, en serio, sale gente estupenda de allí. Por ejemplo, la reina Leticia. Pero además, supongo que lo conoceréis, los que hayáis leído la revistación, porque tiene la revistación un detalle muy bonito, que es que pone a sus colaboradores, sale la imagen en las primeras páginas, y así te enteras de que detrás de las líneas hay seres humanos. Además, da clases de historia del cine en la escuela TAI, pero sobre todo, Miguel Juan Payán es una sección de algunas bibliotecas en sí mismo, porque ha escrito un montón de libros de cine. El otro día estuve contándolos, y no sé, ya no os lo dirá él, pero a mí salían unos 45 o así, junto con Luis Miguel Carmona, que también es otro autor muy prolífico que está presentado, creo que es uno de los que más libros de cine ha escrito en España. Me sacó en el prólogo de un libro, creo recordar que era el de George Lucas, porque no lo definí una vez como esta janovista palabra, por el gran número de palabras que escribía. Ahora tengo que matrizar un poco esa declaración. Creo que el mérito no está en escribir muchas palabras, porque si te pones, pues escribes muchísimo, sino que el mérito está en mantener la calidad y que luego te concedamos ese premio. Así que quisiera un fuerte abrazo para Miguel Juan Payán. ¡Gracias! 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 Vamos a ver, tengo que dar las gracias a la gente que me ha puesto aquí, que en este caso son mis compañeros del ciclo de escritorio cinematográficos, por haberse acordado y haber pensado que este premio me lo merecía. Debemos decirles que en realidad ahorrar un premio es un premio a un reparto coral, porque yo estoy aquí arriba, me voy a dar el premio, me lo llevo en mi casa, no se lo olvide de nadie, pero sí que es cierto que trozos de este premio son de mucha gente que ha vivido conmigo, que ha trabajado conmigo y que de alguna manera se merecen que le recuerden en este momento. Inevitablemente el primero va a ser mi padre, que falleció hace unos meses y que fue el que me metió en el camino de leer, me hizo enamorarme de la lectura, él estuvo leyendo hasta la última hora y eso es la verdad de tener siempre. Mi madre la tengo por ahí, ella quizá no se acuerde, pero me ayudó a juntar letras cuando era charlín en casa, es la primera persona que recuerdo que me enseñaba a leer y después tengo a mi hermano, que bueno, parte de los 40 libros, que es más de 40 libros, algunos son a medias con él y él sigue siendo mi documentalista y el que de alguna manera me gusta informar para muchos artículos y demás. Y después tengo a mi mujer y a mi hija que me mantienen un poco los pies en el suelo, por lo cual, aunque sea collejas, pero agradezco esas collejas. Y en esto va a ser muy rápido, aunque yo doy clases de dos horas en la escuela Zay, tengo por ahí algún alumno, en fin, los alumnos me enseñan mucho en la escuela, quizá más de lo que les enseño yo a ellos, y aparte de esto pues tengo que decir que esta es mi familia, pero después yo tengo una familia profesional que está en la revista Acción y que de alguna manera es mi segunda casa, como dije el otro día, a unos compañeros. Entonces tengo por ahí a mi editor, Héctor Alonso, tengo a Susana, que es nuestra responsable de marketing y demás, y tengo a mi segundo compañero esencial, o sea, los vídeos y no serían los mismos que no Jesús Usero, que bueno, de alguna manera se ha convertido en parte de mi familia real biológica estos meses, y al cual tengo que agradecer todo esto, y a todos los lectores de la revista Acción. Dicho esto, acabo el capítulo de agradecimiento, lleváis muy buen ritmo con la gala, no quiero entorpecerlo, pero les tengo que decir una cosa. Tengo que recordar que el periodismo escrito sigue existiendo. Tengo que recordar que es importante que nos deis minutos, sobre todo distribuidoras y productoras, la industria del cine, porque todos los que estamos aquí esta noche somos comunicadores, y tengo que pedir que nos deis minutos de partido, porque el periodismo escrito sigue existiendo. De hecho, tengo que progresar para decir que la revistación no solo se ha mantenido en el kiosco, sino que ha ganado un número de lectores. Así que eso de que el periodismo escrito está de capa caída, me parece que hay que ir olvidándolo, hay que precipitarse. El periodismo escrito es esencial, es como si al cine le quitáramos el teatro. No funcionaría, no existiría. Las nuevas tecnologías es un campo en el que nosotros también estamos dando la batalla, pero el periodismo escrito, ya digo, sigue siendo esencial. Es una clave esencial, es una clave esencial por un motivo, con esto no me voy a extender más. Es una clave esencial porque pensemos por un momento en quién consume, quién es el cliente del periodismo escrito. El cliente del periodismo escrito es un señor, señora, señorita o señorito, que un buen día se levanta por la mañana y decide que va a invertir entre 3 euros con 50 y unos 7 euros en comprar una revista. Esa gente no solo sale de su casa y va a un kiosco, una librería, un centro comercial, donde sea, a comprar esa revista, sino que además, después, en el camino, en el autobús, en el camino al colegio, a la escuela, a donde sea, o en su casa, debita un tiempo de su ocio a leer esa revista. Pienso que esa gente es un cliente de obra, no solo para el periodismo escrito, sino también para el propio címico. Pienso que alguien que dedica tanto tiempo y tanto esfuerzo y tanta atención y tanta curiosidad e interés a comprar una revista, es alguien que tiene muchas más cualidades para acabar pasando por esa taquilla del cine que hay ahí fuera. Y, evidentemente, no es lo mismo que alguien que se levanta de la cama, se sienta delante del ordenador y pulsa un botón, simplemente. Esto tenía que decirlo. El día de hoy, yo trabajo en prensa con mis compañeros, en prensa web, en prensa de nuevas tecnologías, y estamos dando la batalla en ese terreno. Pero no olvidemos el periodismo escrito, ¿vale? Porque el periodismo escrito, insisto, tiene un cliente de pata negra para el cine. Esto es todo lo que te voy a decir, y no quiero entender más la gran aquí. Gracias a todos y gracias a todos. El siguiente premio también mola, y a lo mejor me saco de caña. O sea que no hay nada más bonito que te guste Tim Burton, o que te gusten los dibujos de la Warner o de la Navarra. Gracias. 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 ¡Enhorabuena campeón! Gracias. 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 Gracias.